Si eres ARMY, no deslices esto, dame unos minutos. Aún hay dudas acerca de cómo votar en FAC Music Awards y esta votación es importante. Los chicos ya confirmaron su asistencia a este evento y la verdad es que vamos... mmm, dos, tres. Así que quédate a ver este video o si puedes ayudarme compartiéndolo para que así pueda llegar a muchos más ARMYs y más enteros. Créditos a ARMY, mi casa fanbase por esta guía. Pueden votar por medio de la página web o por medio de la aplicación Fanstar. Se tienen que registrar con sus redes sociales. Al abrir la aplicación se van a ir hasta la parte de arriba y les va a salir esto. Ustedes seleccionan la red social que para ustedes sea más fácil el registro y hacen el proceso. En esta parte le tienen que dar que no ya que están creando una cuenta nueva y les va a pedir que hagan un nickname. Normalmente varias personas tienen uno que otro detalle pero sigan intentando hasta que se los acepte. Tienen que aceptar todos los términos y condiciones y resolver las preguntas que les hagan. Una vez después de todo esto solamente le dan confirmar y continúan. En esta parte tienen que buscar a BTS y después le dan en la lupita, lo seleccionan y listo. Ahora les preguntan si están listos para registrarse. Le dan OK y nuevamente OK. Nuevamente se van a ir a la estrellita que está hasta arriba y van a abrir sesión. Una vez con la sesión abierta van a bajar hasta donde está la foto de BTS y van a seleccionar. Normalmente la app te da tickets así que solamente los coleccionas. Vas a bajar en la votación, le vas a dar a BTS y vas a seleccionar los votos que tengas. Así sean 200, 500, todo voto importa. Después de eso bajan, le das en votar y le das en OK. Y listo, así es como se vota. En esta parte le puedes dar cancelar, no hay ningún problema. Acá va la parte de cómo obtener más tickets de los que ya tienen. El uno y es el más común es que tienen que reclamar los tickets. Normalmente aparece tal como está en el video. Y a veces te llegan notificaciones, ya solamente le picas y los coleccionas. Otra opción es completar las tareas que te da la aplicación. Por ejemplo, tienes que seleccionar dónde picó en la parte de abajo y marcar tu asistencia de manera diaria. Resuelves esa pregunta y listo, te dan una. De otra manera puedes revisar los artículos y vas a bajar hasta el final y justamente donde está la estrellita reclamas. Esto lo puedes hacer hasta 30 veces. Y finalmente las recomendaciones de post. Puedes buscarlo en donde dice BTS y después vas a ir viendo los post de algunas ARMYs. Le das like y te dan otra. Así como esas hay más actividades, así que pueden hacerlas. Al abrir la aplicación les va a salir esto. Ustedes se tienen que ir hasta las rayitas que están en la parte de arriba y les va a salir la siguiente pestaña. Una vez que le picaron y cambió a esta ventana, ahora se vuelven a ir al mismo punto y le dan al mundo. Y ahora sí se les despliega esta parte. Ustedes seleccionan inglés y ya cambió el idioma de la app. Son fotos diarios y realmente importa mucho. Así que si me ayudan compartiendo este video, se los agradecería. Gracias. 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 Gracias.